¿Te has preguntado alguna vez cómo se obtiene la ceniza para el miércoles de ceniza? Aquí te lo contamos. Esta ceremonia indica el inicio de la cuaresma. El miércoles de ceniza es una tradición religiosa que celebran millones de católicos alrededor del mundo. Y recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Estas son las frases pronunciadas por los sacerdotes mientras dibujan en tu frente la señal de la cruz. Muchos se preguntan qué es y de dónde sale ese polvo negro y fino. La ceniza es el resultado de la quema del domingo de ramo del año anterior. Los ramos se queman hasta obtener un fino polvo que se mezcla con agua bendita y aceite de crisma para crear una pasta. Según un sacerdote de Nebraska, para obtener una buena ceniza no solo se deben de quemar los ramos del domingo. Tienes que dejarlos arder sin oxígeno y ahí es donde se pone el negro carbón. La ceniza es un recordatorio de que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo.